Ciudad Paraíso, proyecto de renovación urbana que se desarrollará en el centro de Cali como parte del POT, ha generado el rechazo no solo de habitantes de los barrios de esta zona de la ciudad, sino de varios académicos por el despojo que según ellos generará. Realmente tiene objetivos encaminados con la constitución de una ciudad netamente neoliberal y la ciudad neoliberal necesita ciudades bonitas. Y dentro de la ciudad bonita se necesita la renovación de grandes espacios urbanos. Ya pasaba en otras ciudades de América Latina y en Colombia también pasó en Bogotá y ahora llega a Cali. Sus habitantes afirman que este sector sufre desde hace varios años el abandono por parte del Estado. El centro de Cali fue abandonado completamente por el gobierno. Durante todas las administraciones se le ha olvidado que existe gente. Ahora se acuerdan porque viene un negocio redondo. Hace 20 años la estratificación de estos barrios fue disminuida, lo que devaluó el valor de los predios, según Ana Erazo, con el objetivo de beneficiar en el futuro a la empresa de renovación urbana Enru. Era Estrato 3 y se bajó a Estrato 1, lógicamente para después poder vender o dar un precio mucho más barato a la Enru, que es la empresa que es la encargada de comprar esos terrenos. Y les están ofreciendo a los habitantes, a estas familias, alrededor de 38 millones y 40 millones de pesos para que con esto compren una casa en otro sitio de la ciudad. Ellos dicen que tienen unas casas grandes y que no les gustaría irse a vivir a vivienda de interés social, pero ese dinero no les alcanza ni siquiera para la vivienda de interés social. Los habitantes afirman que la Enru no ha socializado como debe ser el proyecto de Ciudad Paraíso con la comunidad. No hubo un plan social que la comunidad entendiera, ni hubo un plan social que la comunidad pudiera en este momento entender qué es lo que va a pasar con sus vidas. Que la gente está preocupada y la gente sigue con un estrés impresionante, solamente porque a la Enru le dio la gana de un momento a otro llegar y decir nos vamos, nos tenemos que ir y de la manera como ellos dicen. Es que aquí los proyectos se hacen pero no hablan con los importantes, que es la comunidad que es la que sabe cómo es su barrio. Según la veeduría del proyecto, la problemática social del sector del calvario, ocupado en su mayoría por habitantes de la calle, se empeoraría con la ejecución de Ciudad Paraíso. Ellos atomizaron calvario y eso va a crear un poco de calvaritos. Entonces ya hay barrios afectados como Junín, Guayaquil, el mismo Bretaña, no se tuvo en cuenta eso y la gente de Calvario se atomizó, es decir, se regó por toda la ciudad. Sí es necesario que se haga una renovación porque como te digo es un lugar deprimido, pero ese proceso de renovación urbana tiene que estar construido desde la comunidad, es decir, ellos que quieren que se haga y se construya ahí. Para el próximo 16 de julio, los habitantes de los barrios San Pascual, El Calvario y Sucre tienen preparada una movilización para rechazar el proyecto y exigir el respeto por su territorio.